La gente con la ingenuidad característica del dominicano puede casi hasta concluir que es mejor que el gobierno compre la gasolina procesada en Estados Unidos que es más barata y no la venda aquí que salga menos cara. Esa sería una posibilidad infantil aparentemente. Igual se le agregaría 41% de los impuestos. Pero el tema del subsidio, la sociedad se siente sorprendida y perpleja porque no hay nadie que se haya sentado y le haya dado una tabla de quiénes reciben combustible subsidiado y cuánto deja de percibir el Estado por ese concepto. A eso voy y sobre todo voy a repetir lo que digo en todas partes. O sea, no es algo que yo evito responder. Ahora bien, la gasolina en Estados Unidos es más barata porque Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Está exportando petróleo porque tiene reserva de gas natural que ha descubierto y además ha potencializado a través de un proceso productivo que se llama la extracción a través de Shell Gas. O sea, que rompen las rocas y liberan el gas. Que tienen 500 años de consumo garantizado con las reservas que tienen. Entonces el petróleo que tienen, que antes lo guardaban. Ustedes recuerdan que a pesar de que Estados Unidos era el productor... Pero teniendo una vieja del Golfo Pérsico. Metían el petróleo abajo de la tierra, lo guardaban. Ahora lo exportan porque no saben qué hacer con el petróleo. Entonces por eso la gasolina tiene otros precios, tiene otro régimen tributario en Estados Unidos. En muchos estados no le cobran impuestos. En otros le cobran. Por ejemplo, en California los impuestos son muy altos. Eso depende de la política tributaria y fiscal de cada estado. En California está 1,80. No, está 3 y pico, casi 4 dólares. Sobre la parte del subsidio, ¿qué formulario hay que llenar y quién tiene que aprobar para sentirse privilegiado de que el Estado casi le deje de cobrar un 40%? Que son parte de los fondos que necesitaría para el pago de EUDECTE en la inversión en gasto social. Mira, el total del subsidio por combustibles es un coma 9% del PIB. Estamos hablando de cerca de 28 mil millones de pesos. Es el estimado para el año 2015. Hay tres tipos de subsidios. Uno, el dispuesto por la ley 125.00, ley general de electricidad, que se otorga a empresas generadoras eléctricas y a empresas generadoras privadas. Las empresas generadoras eléctricas son aquellos generadores, los grandes generadores, Itabos, Ejain y demás, que venden la energía a las empresas distribuidoras. Y las empresas distribuidoras a la vez al público consumidor. Tú me dirás, vamos a cobrarle impuestos a lo combustible, que es la materia prima principal para la generación de energía eléctrica. Yo te diría que si eso ocurre, que puede discutirse. O sea, yo no soy el legislador, ni soy tampoco una autoridad en materia fiscal, ni soy siquiera funcionario del área financiera del Estado Dominicano. Bueno, si se decide ponerle impuestos, evidentemente que eso incrementará el costo de generación. Eso pasará en la factura a los distribuidores y al distribuidor. El gobierno tendrá que subsidiar más el precio o transferir eso al consumidor final a través de la... Nunca se puede pensar en que el margen de ganancias sea menor del empresariado que produce la energía. También eso se puede revisar. Porque hay unas fórmulas establecidas por la sorprendencia de electricidad que establecen los precios de generación de energía, depende del combustible que utilice cada generador. El de carbón tiene una fórmula, el de gas natural tiene otra, el de filo él tiene otra, porque evidentemente que está impactado sobre todo el 90% del costo de producción de energía por el tema derivado. Y luego está el incentivo que establece la ley 125.00 para los empresarios generadores privados. Es decir, aquellos que deciden invertir para establecer una capacidad instalada de generación de por lo menos 15 megas, que es una capacidad significativa, eso estamos hablando de hoteles, de grandes industrias y demás, y que se desconectan del sistema. Y con esto, lo que busca el legislador y lo que se busca en el sector eléctrico es quitarle carga al sector eléctrico para que se libere esa energía y el Estado pueda, de alguna manera, ir disminuyendo ese déficit fiscal, ese déficit financiero que tienen las empresas distribuidoras por suplir la energía. Luego, están aquellos que se critican mucho, que se establecen en contratos especiales, o contratos de préstamo para construcción de obras, que son sancionados por el Congreso. Es decir, el caso, por ejemplo, de Odebrecht, para mencionar un... valga la cuña, ¿verdad? Para mencionar uno. Los contratos que Odebrecht ejecuta están financiados por el Banco de Desarrollo de las Exportaciones de Brasil, BANDES, que, por ejemplo, dispone de un desembolso de varios cientos de millones de dólares para la construcción de una carretera. Estoy haciendo un ejemplo. Ese contrato establece una fórmula donde el combustible que consuma esa empresa para la ejecución de esa obra carretera financiada por ese banco brasileño esté exonerada. ¿Cuál es el objetivo de la exoneración? Disminuir el costo de construcción de cada kilómetro de esa carretera. El Estado que paga, finalmente, y el Estado somos nosotros, o sea, lo pagamos a través de nuestros impuestos. Y yo te diría, ¿tiene sentido cobrarle los impuestos a los combustibles para que incremente el costo y finalmente lo paga el mismo Estado? Bueno, es el análisis que habría que hacer, igual que en el caso del sector eléctrico. Y el último, que es el más... menos representativo, son alrededor de 2.000 millones de pesos al año, dentro de los 28.000 millones de pesos, es el que se destina a los choferes de transporte de pasajeros, y de carga. Y el objetivo de ese subsidio ha sido la estabilización de la tarifa de transporte. ¿Cómo recibe nuestro precio en ese subsidio? En la medida en que esa tarifa se mantenga estable, y en función de los precios, porque si el gasoil sigue bajando de precio y lo demás, habrá que revisar ese subsidio, evidentemente, porque ese subsidio al que tiene altos costos. Ya el gasoil está de 216,80, que fue su precio más alto, a 144 pesos. ¿Y no baja el precio del transporte, los combustibles ni de nada? Bueno, precisamente el subsidio tenía el objeto de... Buscar ese efecto. De estabilizar la tarifa, y de hecho logramos, el año pasado, una disminución en las rutas interurbanas y suburbanas, después de una presión que hicimos a los principales sindicatos, precisamente porque desde el año pasado se han venido experimentando rebajas en los precios. La pregunta tuya, perdón. ¿Cómo se le entrega el subsidio a los choferes? En el caso de los choferes, ¿qué hay? ¿El Estado le entrega los galones? Es un volumen, son cuatro millones de galones. ¿Cómo se le entrega cada sindicato? Cuatro millones de galones mensuales, hay una distribución que incluso está establecida desde el gobierno pasado, desde el 2011, que fue la fecha que se retomó el subsidio, y se ejecuta mensualmente, a través de una resolución que tiene un plazo de vigencia de cuatro meses, que establece un mecanismo de compensación a partir de un decreto del Poder Ejecutivo que instituyó el mecanismo. Usted estuvo en el Ministerio de Industria y Comercio, siendo viceministro en aquella época, porque lo recuerdo muy bien, cuando inclusive se hizo una feria de energía aquí en el Hotel Jaragua, usted recuerda que se hizo ese gran lanzamiento y casi pacto con el tema del gas natural, que se firmaron ahí con el tema de energía limpia y todo eso, y se quedó en un acuerdo en ese momento, en aquel momento el presidente Fernández, de que nunca se iba a subir el precio del gas natural, cosa que no se cumplió. Y producimos gas natural, es difícil. No, pero eso fue el acuerdo que se hizo ahí. No, se dice eso, que en un momento nosotros dijimos, nunca vamos a subir el gas natural. O sea, eso evidentemente, a un país que no produce gas natural, es imposible garantizar. Sí, claro. No, lo que se promovió el gas natural como alternativa. ¿Qué pasó ahí? Hubo en un momento, primero se hizo en el 2008, cuando el combustible llegó a 148 dólares. Y proyectaba que sea 200 dólares. Exacto, y había un pánico mundial y evidentemente vimos en el gas natural una alternativa, que en ese momento tenía un precio bajo, bastante bajo, porque era un producto que no se consumía a nivel global, se consumía pero no tenía una demanda importante a nivel global. Luego, en ese momento, ocurrió lo mismo, el petróleo llegó, recuerdo, a 113 dólares el barril y se vio al gas natural de nuevo como una alternativa. Porque, ¿qué pasó en el 2008? Bueno, como pasa en este país, bajó el precio de los combustibles y se nos olvidamos del gas natural. Entonces, los retomamos luego, cuando subió del precio. Ya no es importante el gas natural. ¿Qué pasó con el gas natural? Bueno, hubo una situación internacional, hubo un terremoto, un maremoto en Japón, hubo un accidente termonuclear, Japón decidió a partir de ese accidente, pues, apagar toda su planta nuclear, pasó de una demanda de 15 barcos de gas natural mensual a 60, igual lo hicieron, siguieron este mismo ejemplo de otros países que dependían de energía termonuclear y el consumo de gas natural se disparó a nivel global y subió el precio, lo que obligó a que el gobierno dominicano transfiriera ese precio porque el subsidio iba a ser insoportable. O sea, y esto llevó al gas natural incluso a estar a cerca de 35 pesos en el metro cúbico. Por suerte, el gas natural, dos o tres años después ya de esa historia que te estoy haciendo, ha vuelto a bajar su precio fruto de la explotación por Shell Gas, la nueva tecnología, la producción mundial se ha incrementado, los yacimientos, y hoy está a 28 pesos el metro cúbico, que ha bajado cerca de 7 pesos. Aún así, el gas también ha bajado los otros productos. Entonces, es un tema de competitividad. ¿Pongo GLP o pongo gas? La diferencia entre GLP y gas natural son 12 pesos hoy en día. Si el GLP sube de precio, evidentemente el gas natural mantiene su precio o sigue bajando, será más atractivo, pero todavía hoy en día es más barato que la gasolina, en alrededor de un 50% más barato que el gasoil, alrededor de un 40%, y que el GLP, la diferencia son 12 pesos por galón, o sea que sigue siendo una opción rentable, y además es un producto que es amigable con el medio ambiente, o sea que las emisiones de carbono que tiene el gas natural son muy mínimas con relación a los demás productos. Lo que se necesita son más estaciones. Yo quisiera volver sobre el tema... Pero ya hay cerca de 25, que había tres en el 2011. Sí, pero todavía no es difícil para las personas, sobre todo... Bueno, porque va a la medida que se va incrementando también el parque vehicular que usa gas natural.